El Gobierno Nacional, a través del COMPES 3877-2016, ha determinado el nuevo lineamiento para la actualización de la nueva encuesta CISBEN. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los municipios y distritos en Colombia deben de realizar un nuevo CISBEN con una nueva metodología, lo cual consiste en la actualización de datos. Las personas deben de estar atentas al proceso de este barrido que se va a iniciar en el mes de octubre aproximadamente y todos debemos de ser encuestados para que podamos tener la oportunidad de ingresar a los diferentes programas sociales. El objetivo de esta encuesta para el Gobierno es actualizar los datos. ¿Qué sucede? La última encuesta CISBEN fue del año 2009, lo que indica que los datos están actualizados para los que han venido últimamente a realizar una nueva encuesta, pero para los que se encuestaron desde esa oportunidad y nunca jamás se acercaron al CISBEN, los datos están desactualizados. ¿Qué quiere el Gobierno? Actualizar. Porque las condiciones de vida de las personas pudieron haber cambiado, no solamente, digamos, en bienestar, sino que tal vez se han perjudicado a través de los años. Entonces se debe actualizar la información para que las personas que en este momento estén, digamos, en un estado de vulnerabilidad puedan ingresar a los programas sociales, porque quizá en 2009 no lo estaban. Y viceversa, tal vez personas que hoy están recibiendo un beneficio del Estado tengan una situación económica buena, importante, y pues ya no deben de estar recibiendo estos subsidios. Lo que busca el Gobierno es actualizar para así poder focalizar el gasto social hacia las personas más vulnerables.